Castilla. En la nota introductoria de la obra, el propio autor señala su alcance espacial y espiritual. Por un lado, aprisionar una partícula del espíritu de Castilla. Por otro, una preocupación por el poder del tiempo, por transmitir la sensación de la corriente perdurable e inexorable de las cosas. La técnica literaria de Azorín en estas páginas es sencilla y casi siempre la misma. A partir de un hecho concreto paisaje, individuo, anécdota, evocación inicia una reflexión, divagación, aventura. Una opinión, a veces poética, melancólica, humorística o satírica. Otras, meramente informativa. En todos sus cuadros, sin embargo, sobresale un elemento común. El tiempo, obsesión a cuya sombra surge el nostálgico filosofar de Azorín para llegar a la sensibilidad del lector. El conjunto de estampas se divide en informativas, descriptivas y de divagación. Entre las informativas colocamos las dos primeras de la obra. Los ferrocarriles y el primer ferrocarril castellano. Son descriptivas, evocadoras y nostálgicas. Ventas, posadas y fondas, los toros, una ciudad y un balcón, la catedral, el mar, una flauta en la noche. En las otras, además del elemento descriptivo, predomina la divagación, la reflexión. Las nubes, donde imagina que Calisto y Melivea se casaron, son padres de una niña y viven felices en su casa solariega rodeada de jardines. Lo fatal, donde crea un lazarillo cuyos amos corren distinta suerte de la ya conocida en la famosa obra. La fragancia del vaso, evocación de Constanza, la protagonista de la ilustre fregona, de Cervantes. La casa cerrada y una lucecita roja, etc. Para tener una idea del estilo sencillo, depurado y emotivo de Azorín hay aquí un pasaje descriptivo de esta última. En lo alto, asentada en una ancha meseta, está la casa. La rodean viejos olmos. Dos cipreses elevan sobre la fronda sus cimas rígidas, puntiagudas. Hay largos y pomposos arriates en el jardín. Hay en la verdura de los rosales, rosas bermejas, rosas blancas, rosas amarillas. Desde lo alto se descubre un vasto panorama. Ahí tenéis a la derecha, sobre aquella lomita redonda, la ermita de Nuestra Señora del Pozo Viejo. Más lejos, cierra el horizonte una pincelada zarca de la sierra. A la izquierda, un azagador hace serpenteos entre los recuestes y baja hasta el no, a cuya margen, entre una olmeda, aparecen las techumbres rojizas de los molinos. Mirad al cielo. Está limpio, radiante, azul. Unas nubecillas blancas y redondas caminan ahora lentamente por su inmensa bóveda. Aquí, en la casa, las puertas están cerradas. Las ventanas están cerradas también. Tienen las ventanas los cristales rotos y polvorientos. Junto a un balcón hay una alcarraza colgada. En el jardín por los viales de viejos árboles, avanzan las hierbas viciosas de los arriates. Crecen los jazmineros sobre los frutales. Se empina una pasionaria hasta las primeras ramas de los cipreses y desde allí deja caer flotando unos floridos festones, cuando la noche llega, la casa se va sumiendo poco a poco en la penumbra. Ni una luz, ni un ruido. Los muros desaparecen esfumados en la negrura. Castilla es, de sus obras, la más representativa en cuanto a su prosa. Frase breve, sintética, concisa, particularidad que lo ha hecho destacar entre los demás escritores de la generación del 98, a la cual pertenece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!